Atletas del Hexatron, ¿listos? ¡Tres, dos, uno! Octava batalla entre ambos en las siete anteriores. Kelvin ha ganado en seis oportunidades y recuerden que al concluir Hexatron Estados Unidos, el final del paraíso y luego la gran premier del Señor de los Cielos. Abajo, arriba, arriba. Arriba, arriba. Con todo, Kelvin, primera experiencia en este circuito. Venado ya tiene un poquitico más de experiencia. Retirar los banderines. Eso, Kelvin, vamos. Recuerden que están jugando por $25,000 para darle la vuelta al mundo. Sigue, yo estaba vivo. Uno de ellos tendrá la oportunidad de sumar esa cifra y viajar por el mundo, como lo dijimos al inicio. Acumular más millas aéreas que el mismísimo Señor de los Cielos. Derecha. Ahí están debajo del agua, zafando las bollas. Una para Venado. Una para Kelvin. Segunda para Venado. Segunda para Kelvin. Batalla entre mexicanos, además. Agarra. A liberar la alberca lo más rápido posible. A nadar, se ha dicho. Van a llegar ya a la zona del volcán. Rocas, atraviesan la cascada. Volcán, puente, palancas y a seguir. Muy pareja esta carrera. Es importante también ser rápido, porque recuerden que el hombre y la mujer más rápida pelearán al final contra sus propios tiempos. Y el que gane, se llevará este beneficio. Tienes una en la caja, Kelvin. A romper las losas. Kelvin con la primera. Una para Venado. Recuerden, los caballeros con boomerangs, las damas con martillos. Dos y dos por bando. Todas. Al cajón de atrás a buscar más proyectiles. Vaya Venado. Vaya Kelvin. Una más para Kelvin. Otra más para Kelvin. Hora de los aros. De izquierda a derecha. Vaya Kelvin. No ha colocado todavía la primera. Tienen que tener cuidado. Recuerden que no pueden ir hacia adelante a buscar los proyectiles por seguridad. Por eso hay un cajón atrás con más. Venado. Le queda una. Todavía no ha colocado el primer aro, Kelvin. Le está costando muchísimo a Kelvin. También a Venado. Kelvin coloca un aro. Le quedan dos. Segundo para Kelvin. Dale Venado, recoge tres. Por poco colocaba el tercero. ¿Cómo le ha costado esa loza a Venado Medina? Nada. Kelvin. A colocar la pelota en el medio. Ahí está Venado. Vaya Kelvin. No hay rentería. Lanzó. Volvió a fallar. Kelvin no hay rentería con la victoria. Segundo punto para los contendientes. Dos a uno. Se van arriba a su tiempo. Dos cuarenta y tres cincuenta y dos. y y y Gracias por ver el video.